Bien, la placa lo indica vamos a exteriores, está nuestra compañera Marisa Suárez con un tema que es recurrente, un tema que venimos tratando y los vecinos de un lugar muy particular en el cual ya estuvimos, están reclamando nuevamente por la inseguridad. Si te parece entonces nos vamos hacia barrio San Martín. Marisa, buenas noches y contanos cuál es la situación en esta comisaría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guillermina? Buenas noches para vos, para Cecilio, para Daniel, para todos los compañeros y los televidentes. Así es, es más que recurrente, parece ser una costumbre, pero los vecinos no tienen otra opción, no les dejan otra opción. A pesar del frío, a pesar de las inclemencias del tiempo, tienen que estar aquí frente a la comisaría octava nuevamente porque dicen que los resultados no son los esperados ante sus reclamos. Bueno, están por el tiempo del clima, mucha gente no ha venido, ellos esperaban más de vecinos, pero bueno, estamos ya con, en este caso Sergio, a quien le agradecemos y nos va a comentar, bueno, hoy han decidido hacer una protesta con antorchas. Sí, ¿qué tal Marisa? Nuevamente gracias por tu presencia, nos sirve mucho, porque como siempre se dijo, la justicia actúa cuando se enciende la cámara. Y es la única manera de que la policía se hizo presente, pero es todo un boliche armaron, porque eran luces nada más, y no han agarrado ni a un ladrón, ni a uno. Bueno, mientras tanto, seguimos sin dormir, haciendo nuestra prevención en las casas, pero vuelvo a insistir, el tema es que cómo van a hacer esto si no agarran a alguien, tienen que agarrar, están llenos de ladrones. La policía sí ha montado un gran evento, pero de ahí no ha pasado nada. También hemos pedido personalmente muchas reuniones con el ministro Gamboa, jamás nos ha contestado cuándo, porque hay muchos detalles para hablar. La cúpula policial vino a la comisaría, prometió muchas cosas, pero tampoco han hecho nada. Tenemos acá la presencia del presidente del centro vecinal, con el cual es don Ignacio, con el cual estamos trabajando constantemente, porque esto no es un tema, es una gran, una vasta zona que necesita de muchos temas para cubrir. Y por eso es que estamos actuando en varias áreas, una de ellas también es el alumbrado público, no sabemos, el director parece que está de vacaciones, porque no contesta números de expedientes nuevamente, y no ha aparecido. Miren la plaza, todas estas casas alrededor están siendo robadas porque no hay luz, toda la parte que linda hacia la visa, tampoco hay luz, desde noviembre. Y alumbrado público no viene. Ignacio, bueno, como presidente del centro de jubilados, hace cuánto tiempo, perdón, del centro vecinal, hace cuánto tiempo que están con esta situación? Y bueno, este año se ha manifestado con mayor fuerza. Se manifestaba en años anteriores, pero no se lo sentía tanto. En cambio ahora, en las noches, no dejan dormir a los vecinos. Bueno, por eso se le pedía a la policía mayor presencia de policía durante la noche, especialmente entre las cero horas hasta las cinco, seis de la mañana, que comienza el movimiento de los vecinos por salir a tomar el colectivo e irse a su trabajo. ¿Ustedes cuentan con botones antipánicos o simplemente se comunican con los celulares? Bueno, algunas manzanas lo tienen, pero lo han pagado ellos en forma particular. Otras manzanas no lo tienen. Y así que la comunicación es a través de WhatsApp. La policía con ustedes, ¿cuál es la comunicación que tiene? ¿Fluida? ¿Los atienden? ¿Llegan al momento que los llaman? ¿Esto ha cambiado desde la última presencia que tuvimos acá hace dos semanas con ustedes y otros medios? Sí ha cambiado, sí nos contestan el teléfono. Antes lo desconectaban totalmente. Ahora sí tenemos una respuesta, pero sin soluciones. O sea, hay respuesta sin soluciones. ¿Cuál es la respuesta? ¿Mandan el móvil, por ejemplo? A dar vueltitas con la luz y ya está. O sea, ellos se van para ese otro lado y vuelven a atacar la parte que han dejado sin cobertura, digamos. Y bueno, ahí lo agarran nuevamente a robar. De todas las denuncias que hicieron aquí en la comisaría, ¿alguna fue trasladada a la fiscalía en algún momento? ¿Saben? ¿Tienen conocimiento? Sí, tenemos número de expediente nuevamente ante el Ministerio Público Fiscal. No ha respondido tampoco porque esta situación, como él dice, viene desde años. Este año, desde noviembre ha sido con más fuerza, pero el centro vecinal viene desde el año 2015 pidiendo y no ha tenido. Sergio, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, escuchábamos, hay palabras tanto de Sergio como que es un vecino, como también del presidente del centro vecinal, Ignacio, que, bueno, hacer referencia a la situación, estaban un poco también consternados porque ellos querían más presencia de los vecinos, pero muchos también por cuestiones de salud, de trabajo, de horario y por el frío no se hicieron presentes. Pero ellos van a seguir luchando para conseguir la seguridad que esperan para poder vivir un poco más tranquilos, ¿no? Qué tema, ¿no? El reclamo de los vecinos, una vez más, en la zona del barrio San Martín. Una zona que se ha vuelto muy insegura, los vecinos ya han explicado en otras oportunidades la situación que viven. Así que esperemos que tengan respuestas por parte del Ministerio de Seguridad y también de la Policía para poder cambiar esta triste situación que se vive en ese lugar. Gracias, Marisa. Buenas noches. De nada, hasta luego. Muy bien. Teniendo en cuenta que no importa si sean 10, 1 o 3 los que estén, mientras haya un tucumano exigiendo que los funcionarios cumplan con su deber y que podamos sentirnos seguros, donde quiera que sea que estemos, y a la hora que sea, es un reclamo válido y deben escucharlo porque son cada vez más los ciudadanos que exigen y reclaman a gritos esta situación.